Música Úndeme el hielo en la llave Úndeme el hielo hasta romper el hueso Y hay que abra los ojos del dolor La siguiente vuelta Vale Quiero sentir la indiferencia Para poder ver que no es cierta mi verdad Sino la tuya Abraza mi aroma Manos frías tocan la cara y triste Mírate, mírate en mis ojos Música Sientenme en los labios Llevando el hielo Para gritarle al miedo Que te aparta hoy de mi Quiero que hundamos nuestras fieles Para poder ver que no es cierta aún tu verdad Si no la mía Quiero que hundamos nuestras fieles Y descubrir el miedo 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 El miedo